Los evangelios, por eso ellos son conocidos como los evangelios sinópticos. Juan narra de su propia experiencia, fue un testigo ocular del ministerio de Jesús. Ahora, no así Mateo, no así Marcos ni Lucas. Entonces, Lucas y el evangelio según San Lucas y Mateo, lo basan en el evangelio según San Marcos. Así que ya le dije en qué evangelio vamos a estar predicando esta hermosa noche. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hemos titulado la predicación de este hermoso momento. El Señor obra por amor, no para agradar a la gente. El Señor obra por amor, no para agradar a la gente. Acompáñenme por favor a este milagro de sanación en una sinagoga un día sábado y donde todos estaban a la expectativa si se iba a atrever a hacer ese milagro, especialmente los fariseos y los escribas. Leemos la escritura, si usted ya tiene ese hermoso texto, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así, Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y les dijo, Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, dicen que es una de las partes donde se registra que Jesús se enojó con molestia, no como cuando votó lo de los cambistas, sino que es un enojo de tristeza. Dice, Mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Ahora, note en los fariseos cuál fue la causa. ¿De alegría? ¿De gozo? ¿Porque un hombre había sido sanado? Salidos los fariseos, en el versículo 6, tomaron consejo con los herodianos. Estos dos grupos se odiaban. No se querían. Tipo en El Salvador, Arena y El Frente. Y ahora que tienen otra parte, están peleando. Hoy se han unido. Perdonen el comercial para los salvadoreños. Pero bueno, así que yo pues en estos momentos soy apolítico. Con todos los atajos de ladrones. Vamos a ver, dice ahí. Entonces mire, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. ¿Contra él para qué? Para destruirle. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, gracias le damos por este hermoso texto en el cual Señor, espero que le saquemos el máximo provecho. Primero Señor, para tener claro que tu obra Señor, en cualquier día del año, que cualquier momento es óptimo para que tu Señor, nos puedas regalar un milagro de parte tuya Señor. Puede ser este momento, puede ser al terminar el servicio, puede ser mañana, pero en el nombre de Jesús Señor, sé que cuando tú obras en nuestra vida, no lo haces para quedar bien con otros, sino que mi Dios lo haces para manifestar tu poder, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús Señor, háblenos al corazón. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por estar como siempre aquí pendientes en nuestro servicio. Esperamos en el nombre de Jesús que en un momento no muy lejano podamos estar nuevamente congregados acá. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que aprendas que en el obrar de Dios en nuestras vidas, no lo hace basado en quedar bien con la gente. Si Jesús nunca hizo algo para agradarlos a los demás. Incluso en sus mensajes, en ocasiones era un mensaje muy amoroso, otras veces era muy confrontativo y cuando empezó a hablar de que él iba a morir y levantarse nuevamente, mucha gente lo tomó por loco y le dejó de seguir. Entonces, muchas veces los discípulos le decían, mira Señor, con esa palabra que dijiste, algunos ya se fueron, ya no nos quieren seguir. Y entonces el Señor les dijo, bueno, pues ustedes también pueden irse. Porque el Señor, mis amados hermanos, cuando él obraba, no perseguía quedar bien con la gente, en especial con aquellos milagros que hacía en los ciegos, en los leprosos, que hacía en las viudas, que hacía en los ciegos, en cualquier persona, hermanos, él lo hacía, ¿sabe por qué? Porque él lo hacía por amor. Dice, y se compadeció y tuvo misericordia. Sí, entonces, su obrar en una persona no es porque si hago esto, aquellos, aquellos fariseos van a, van a, van a creer. Simple y sencillamente, él hacía algo porque tenía, tenía amor para esa persona, tenía misericordia para esa persona. Y ese amor y esa misericordia está, está disponible para todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. Que le busque con una actitud correcta de arrepentimiento. que le busque no con altivez, que le busque buscando una oportunidad de restauración, buscando una mano amiga. Ahí va a estar el Señor para decirte, no importa, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo me siento a comer con publicanos y prostitutas y samaritanos y con toda aquella gente que el grupo religioso, judío, no los acepta, sino que los juzga como pecadores. Así que, mis amados hermanos, la Escritura dice lo más vil, lo necio, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar aquel que ignora la misericordia y el poder de Dios en aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. Hermanos, quiero decirle tres frases muy interesantes de algunas personas famosas. Dijo Albert Einstein, no importa que hagas el 99% de las cosas bien, la gente siempre mira el 1% malo. ¡Qué interesante! La gente no va a ver el 99% de las cosas que hagas bien, siempre se van a fijar en el 1% de las cosas que tú hagas mal. Hermanos, dijo también un gran filósofo Aristóteles en el 384 al 322 antes de Cristo. la mejor forma de no ser criticado, no sé si puede decir criticado, es no decir nada. ¿Quieres que no te critiquen? No digas nada. ¿Quieres que no te critiquen? No hagas nada. ¿Quieres que te critiquen? No seas nadie. Mira esas tres cosas para que tu vida no la critiquen. No digas nada, no hagas nada y no seas nadie. ¡Qué interesante! Hermanos, dijo Teodoro Roosevelt, un presidente de acá de Estados Unidos, el único hombre que nunca comete errores es el que nunca hace nada. El único hombre que nunca comete errores es el que nunca hace nada. ¿Y por qué dice esto, pastor? Bueno, porque tiene un poco de relación con aquellas cosas que los fariseos y los escribas andaban buscando en Jesús, se fijaban en todo, criticaban todo. Los escribas y fariseos, hermanos, encontraban controversias en el obrar y ministerio del Señor. No aceptaban, por ejemplo, cuestionaban que sus discípulos no ayunaban. Y les decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan como el grupo de Juan o como el grupo de los fariseos o como el grupo de los fariseos, de los saduceos? Le decía el Señor, ¿cómo se ponen a creer que el novio en su plena fiesta, en su boda va a estar ayunando, si no, va a estar celebrando? ¿Y para qué es el ayuno, pues? No es para sujetar la carne, para que Dios nos hable. Y los discípulos tuvieron la dicha, la bendición de tener a Dios mismo para que le revelara la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué iban a ayunar si lo tenían directamente? Y dice, ustedes están limpios por mi palabra. Pero claro, eso ellos no lo concebían porque se fijaban, quizás preguntaban a los metidos. Ey, ey, mira, ¿y ustedes cuántos ayunos hacen a la semana? Pues fíjate que mi Maestro Jesús no me ha dicho que ayune. ¡Ah! Y ese nuevo ministerio, ¿cuál es? el libre, el no sujetar la carne porque los fariseos y los escribas, hermanos, sentían controversial este camino como lo llamaban antes. También, hermanos, cuestionaban que los discípulos no se lavaban para comer. Hoy es importante lavarse las manos en esta pandemia. A mí me agarra un dolor en los huesos de tantos sanitizers que se mete uno en la mano, tanto gel también. Pero la gente, imagínense hasta en lo que se fijaba y les dijo Jesús, ¿acaso no se acuerdan ustedes cuando el hijo de David, cuando David entró al templo y el sumo sacerdote Abiatar le dio aquellos panes de la proposición los cuales sólo los sacerdotes podían comer sino que los ingirió él y todos sus soldados que andaban? Díganme ustedes porque el Señor siempre o les respondía con una pregunta o les argumentaba algo del Antiguo Testamento. Cuestionaban su autoridad y usted ¿con qué autoridad hace esos milagros? Les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era del hombre? Ah, si les contestamos que es del cielo ¿por qué no les creíste? Si decimos que era de los hombres todo el pueblo tiene a Juan el Bautista como profeta entonces como que hay un poco de no sabemos pues ni yo tampoco le voy a responder porque hay hay cosas que no necesitamos estar respondiendo hermano pero mira entonces cuestionaban su autoridad y por qué sanaba el día sábado fíjate por qué sanaba el día sábado esta situación le suponía la incapacidad para el desempeño de una vida normal al hombre de la mano seca que Lucas creo que dice que es la mano derecha él no podía realizar la mayoría de trabajos de una sociedad agraria y por lo tanto su vida hermanos estaba limitada para sus posibilidades de sustento no ganaba igual no llevaba suficientes ingresos porque no era una persona que que calificaba para el trabajo el cual se iba a contratar no es como en nuestros tiempos verdad que las personas con ciertas discapacidades pues les dan el trabajo y tienen el derecho de ganar igual que otros pero en estos casos no era así hermanos dice que hay una antigua tradición que algunos asumen que este pobre hombre era albañil y necesitaba ambas manos para ganarse la vida aquí hay un claro cuadro hermanos desolador de legalista tanto antiguo como moderno que solamente mira para encontrar faltas completamente insensibles a los sufrimientos humanos o sea la gente siempre se fija hermanos en lo mal por eso le le decía yo las tres expresiones anteriores porque así como en el antiguo testamento así como en los tiempos de Jesús como en estos tiempos hermanos la gente solo se anda fijando en las cosas malas de la iglesia del Señor solo cosas malas si abrimos que atrevidos que abusivos si empezamos hermanos este y decimos hermanos miren vamos a hacer una buena para que mañosos que no se que que ustedes el pastor su dinero quieren cosas que siempre se hablan por ignorancia ahora mire fíjese esto hermanos esto me llamó la atención los fariseos permitían la curación el sábado solo si se trataba de un caso de vida o de muerte se podrá imaginar y estas personas quieren quienes eran que o sea ellos tenían el aval para autorizar quien o no se iba a sanar o sea que ignorancia más grande hasta donde habían caído yo hermanos perdónenme y no quiero ofender ahí cualquiera pero a mí eso de que alguien me diga y yo te bendigo a mí el que me bendice es Dios a mí el que me bendice es Dios no el hombre yo a quien debo de agradar y servir es a Dios no al hombre hermanos es tremendo yo pues yo lo respeto pero yo no puedo creer que una persona si usted me dice yo lo bendigo deme cinco mil dólares pues le creo pero así olo porque o sea pero bueno sigamos mejor porque no se vaya a ser que dañe dañe ciertas susceptibilidades ahí que podemos aprender hermanos del milagro hecho de un hombre enfermo de su mano que podemos aprender a mí me deja cuatro lecciones en estos versículos hermanos que hemos leído y de ellos vamos a aprender mire el versículo capítulo 3 versículo 1 y 2 del evangelio según San Marcos otra vez entró Jesús en la sinagoga esta es en la sinagoga de Capernaum y había allí un hombre que tenía seca una mano esta estaba imposibilitada y le acechaban para ver si en el día de reposo o sea día de reposo es sábado le sanaría a fin de poder acusarle ay qué miedo qué miedo y con quién le van a acusar con Dios hermanos mire ahí y le a fin de poder acusarle ahora hermanos en primer lugar ahí vamos a aprender algo muy importante la gente se va a fijar más en tus malas acciones que en tu buen obrar la gente siempre tiende a eso se fija en tus malas acciones si no cuántos hemos vivido eso que la gente no ve tu esfuerzo tu sacrificio no la gente se fija siempre en lo malo fácil es hablar difícil es hacer y ese va a ser una constante en tu vida no creas que en la vida de un cristiano todas las cosas son color de rosa no y no hay gente que opina habla o juzga por ignorancia no saben no saben de dónde vienes no saben lo que a ti te ha costado no saben tus sufrimientos solo ven algo un punto de partida yo algunas personas les digo perdóneme pero son veintialgo de años en el Señor y algo de no moverme de no rendirme de no hacer nada algo tiene Dios para mí entonces si te enojas mala suerte reclamarle a Dios y si tenés envidia peor todavía reclamarle a Dios hay una o algo pues para que Dios me lleve y tal vez te contesta pero así es hermanos la gente se va a fijar siempre en tus malas acciones más que en tu buen obrar así hay personas a nosotros nos suceden quiero hablar quizás un recuerdo hermanos había una persona que íbamos a orar siempre por ella pedíamos clamábamos y estábamos orando por un una tenía un problema de riñón y nos nos causaba tristeza y todo y me acuerdo que le hicieron una operación y estábamos ahí en la sala porque no había despertado y saben al primero que vio saben quien fue al pastor y cuando abrió los ojos dijo un ángel del señor yo le dije soy Gabriel no Miguel porque Miguel anda perdido soy Gabriel y mire y la hermana llorando ahí todo y su esposito su pareja la habían dado para arriba y para abajo media vez salió de la prueba se metió a una relación con una persona más joven que ella dejó la iglesia y de ahí nombre yo era el diablo encarnado no recuerdo ni por qué entonces yo quiero que usted en su vida de fe aprenda a sobrellevar y respetar oiga bien aprenda a sobrellevar y a respetar varias cosas número uno la ignorancia de la gente hay gente que va a hablar y va a decir sos un mal papá sos un mal esposo mira y te fuiste a Estados Unidos y vos no mandás no saben que quizás usted ni siquiera para comer ha tenido pero la gente habla por ignorancia igual hay gente que habla por ignorancia en la vida de fe en el cristianismo se expresan bien malísimo de los pastores se expresan mal de los servidores y hay gente que desconoce desconoce el trabajo de una iglesia cristiana pero la gente habla hermanos pero no se da una idea y eso que hay que hacer comprenderlos porque no saben lo que dicen no conocen su historia no saben de donde usted viene entonces que tenemos que hacer nosotros sobrellevar y por qué porque nosotros no somos como ellos somos somos diferentes que no lo descontrolen las palabras de un ignorante que no lo descontrolen número dos otra cosa que hay que aprender a sobrellevar es la envidia aquellos que no les parece aquellos que desean lo que usted tiene eso se llama envidia no les parece y cómo es posible que ese hermano esté sirviendo en la iglesia cómo es posible que ese sea diácono cómo es posible que ese sea pastor porque es por gracia es por gracia entonces hay cosas que la gente no habla por ignorancia o la gente habla por envidia y tenemos que aprender a que nosotros le dije a sobrellevar a sobrellevar también la malicia porque habían preguntas de parte de los fariseos y los escribas no crea que las hacían con un propósito objetivo lo hacían como para agarrarlo y tener de qué acusarle eso se llama ser malicioso entonces mire no se preocupe los enemigos que estén a su alrededor preocúpese por caminar derecho y que lo demás Dios se encarga pero tiene que aprender a sobrellevar también a esas personas maliciosas a su alrededor y número tres usted tiene que aprender a sobrellevar al fanático al fanático no sé en qué área por ejemplo hay personas que aman el deporte y hay gente que son fanáticos al deporte o sea mire esta vez lastimosamente mi barcita no ganó la liga pero yo no me voy a poner por eso ay hermano fíjese que busquen alguien para predicar porque yo estoy triste por eso o que yo me voy a poner a pelear con otro porque él ganó nombre y hay fanáticos que así se ponen a ridiculizar a hablar cosas que no son correctas no guardan una línea ¿por qué? porque no son aficionados yo lo llamo fanático otro nivel más loco a mí me gusta como juega este como se llama no el otro este el argentino Leo Messi ay hermano pero yo otros pienso que hasta más cuando hablan bien de Ronaldo yo hasta siento que hasta una relación quieren tener algunos hermanos usted es que le gusta tanto que mire solo de él hablan como aquí nada me sorprende aquí en Hollywood hay un tipo de gente créanme lo que es ignorante para hablar es una gran envidiosa es bien malicioso en sus acciones y es fanático también fanático en la vida religiosa usted no les puede tocar algo errado en ellos idolatría usted no los puede tocar porque olvídese usted no puede enseñarles no sería confrontar porque Dios no nos manda a confrontar usted presenta la verdad y el que tenga oídos para oír que oiga pero hay gente hermano que usted no le hable mal de alguien porque se le abalanzan y quieren pleito y yo he visto disputas tremendas entonces yo les digo mire usted aprenda a guardar la distancia con ese tipo de personas o a comprenderlos ahí vemos entonces mire le acechaban para ver si iba a obrar en el día de reposo o sea se fijaban hasta en el ínfimo hasta en lo más ínfimo número dos hermanos que podemos aprender del milagro hecho en un hombre enfermo de su mano miren el versículo cuatro y les dijo Jesús el éxito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban en el evangelio según San Marcos les dice que de vosotros si su oveja se va a un barranco no te vas a sacarla fíjate entonces ahí vamos a encontrar el segundo principio para nuestra vida de fe el bien hermanos se puede hacer cualquier día y cualquier hora no hay día especial todos los días son especiales para el Señor a mí me da no sé qué que hay personas que dicen no el viernes santo no, no, no yo ese día no voy a dejar las cervezas congelando para mañana sábado pero el día viernes no porque el día santo o sea hermanos ¿cuántos usted escuchará ese tipo de personas que creen que solo el domingo se puede hablar del evangelio se puede hablar lunes, martes, miércoles y cualquier hora y cualquier motivo sabe que yo aprendí eso siempre hemos visto cualquier motivo para hablar de Cristo en nuestra iglesia así somos y gracias a Dios por ello viene alguien fuera sabe que nosotros siendo cristianos una vez vino una familia católica y me dijo fíjese pastor que el cura que nos iba a hacer los 15 años una fiesta de origen pagano que también nosotros la celebramos me dijo fíjese que se ha ido de vacaciones y se le olvidó que yo estaba agendado y me dice no me puede usted hacer la celebración yo no me puse yo no soy un plato de segunda mesa y a usted que le pasa no le dije que día es veamos como está nuestra agenda sábado tal me dijo mire yo creo que puedo cuántos van a venir van a venir como unos 70 me dijo correcto agendémoslo y la gran pregunta cuánto nos va a cobrar me dijo no le digo yo nosotros no cobramos ay mire fíjese que el curita que me ha bajado ahí dejémoslo hermanos si vinieron acá y todo e hicieron la profesión de fe y cualquiera me haya dicho cómo es posible que usted está usando el templo del Señor para meter eso no hermano si cualquier ocasión es buena para presentar el plan de la salvación si usted supiera cuántas buenas experiencias nos hemos dado en los ministerios evangelísticos que hemos entrado a buenos pachangones pero no hemos entrado a bailar no hemos entrado a tomar no hemos entrado a fumar no hemos entrado a criticar no hemos entrado a juzgar hemos entrado a hablar del evangelio de Cristo y una vez un ministerio se fue a una a una familia arminia que le gustó el show que hicimos allá en el parque y le dijeron nos dijeron que que tan posible era que una nieta que estaba cumpliendo años un día jueves si podíamos presentarle ese ese evento porque estaba cumpliendo años la niña y me habla hermano que dice pastor vamos pues y recuerdo yo que fueron los hermanos y andaba con nosotros una hermanita de una gran trayectoria de línea pentecostal y ahí hermanos había de todo estaban tomando estaban bailando y cuando los hermanos llegaron con sus trajes y todo me habla el encargado me dice mire pastor y entramos porque aquí esto es más mundano que a saber que me pusieron a mí verdad también eso cosa será correcto no será correcto y dijo esta anciana que Dios la usó en ese momento porque si no nos regresamos bueno ya estamos aquí dijo entremos 52 profesiones de fe claro eso no lo entiende el religioso sabe que había dicho el religioso mundano si usted eso de nada sirve así es pero nada de lo que hacemos en el señor dice la escritura es en vano así que el bien se puede hacer cualquier día y cualquier hora es fácil juzgar cuando no estás en esa condición fácil es hablar cuando tú no estás en esa condición en ocasiones hacemos crecer más nuestra religiosidad dejando a un lado el obrar que agrada a Dios fíjese nosotros crecemos más en religiosidad que las cosas que le agradan a Dios me acuerdo un día de los momentos difíciles que estábamos pasando con mi señora por la pérdida de nuestra hija y ella ese día dijo señor te voy a dedicar un ayuno y yo siempre digo hermano las cosas que usted quiera hacer para Dios consúltelas porque no es lo que usted quiere pregúntele con qué Dios se agrada a mí me encanta cuando me dice mi esposa mira qué querés que te haga de comer o sea porque porque es mejor a que me tenga una comida que no me la voy a digerir pues o me voy a comer pero no con aquello y entonces no hizo no me dijo era algo personal yo andaba trabajando como el negrito del batey y ese día dice que decidió no hacer nada y llegó a tocar un niño como de siete años llegó a pedirle comida y ya no tenía que darle y el Espíritu Santo se encargó de llevarla a la escritura en el libro de Isaías donde dice cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere entonces hermano yo quisiera llevarte que entiendas que en ocasiones hacemos cosas que según en nuestra religiosidad estamos agradando a Dios pero hay cosas mayores que a él le agradan misericordia más que sacrificio misericordia más que sacrificio amor más que compromiso humildad más que protagonismo excelencia si no porque no por perfección sino por agradar a Dios el final de cualquier cosa de nosotros es darle la gloria a Dios si glorificar a Dios en cualquier cosa pero no hoy está de moda en las iglesias cristianas no se a usted si usted le dice a alguien hermanito mire y usted cuando va a lavar los baños y yo porque si yo aquí soy ciudadano de Estados Unidos ese es un sacrilegio decirle que lave los baños de la iglesia ah pero decirle que va a pertenecer a la directiva ni dos veces entonces como hacemos diferencia el obrar de Dios por eso dice el Señor en lo poco me eres fiel en lo poco me eres fiel hermanos cuando hagamos un favor debe de hacerse de manera desinteresada nunca le han sacado usted un favor yo estoy acostumbrado y yo le regalé una camiseta en el cumpleaños y miran y me vino a ver estamos sacando los favores y yo no devuelvo lo que me regalan pero un favor hermanos debe hacerse simplemente porque tienes el deseo de obrar algo que Dios puso en tu corazón y quieres que te diga algo el obrar no lo hace el religioso lo hace un corazón agradecido y aquí en los que estamos conectados yo me quedo sorprendido y que no andan haciendo las cosas para que el mundo lo sepa aquí porque hoy está de moda eso ver al pobre agarrar una bolsa de comida y tomarte una foto aquí agradando al padre eso está muy de moda no soy quien para juzgar si eso Dios lo ve bien o lo ve mal pero todo está donde la intención del corazón por eso el bien se puede hacer a cualquier día y en cualquier hora recuerda hermanos promueve a Jesús no te promuevas a ti mismo promueve a Jesús no te promuevas a ti mismo yo veo como los políticos en nuestros tiempos se afianzan del dolor y de la necesidad de una persona para ellos ganarse la simpatía del pueblo porque se ha perdido ese verdadero político de trabajar para el pueblo hoy se trabaja para los partidos políticos hoy cualquier funcionario es un títere de los poderosos así estamos en estos tiempos no sé cuándo va a cambiar número tres que podemos aprender porque los veo serios bueno no los veo la verdad a quien veo serios aquí estos dos que a ver que que andan haciendo hermanos mire versículo cinco entonces mirándolos alrededor con enojo se entristeció por la dureza de sus corazones fíjate el señor se molestó y a la vez se entristeció porque dice por la dureza de los corazones o sea no sintieron compasión por esa persona no estaban molestos porque él iba a sanar ese día mira que tan distante de una buena relación con Dios entonces ahí vamos a aprender el tercer principio de este milagro en el hombre de la mano seca la dureza de corazón entristece al señor la dureza de corazón entristece al señor mira yo he pasado como pastor hay gente que es bien cerrada bien sabia en su propia opinión o quizás hasta tengan razón pero tienen que salirse de ahí por ejemplo hay de repente pensemos en el caso de las infidelidades por algo emotivo si ha llegado a ello no sé tendría que ser un diagnóstico clínico para poder decir donde aunque ambos tengan la culpa alguien tal vez la tenga más pero lo importante es tener un cuadro perfecto pero al final el problema es la dureza de corazón y hay un cristiano una persona su vida la puede poner en riesgo desordenar su vida este echarse echar a la basura su matrimonio su ministerio quizás no sé qué cosas por tener dureza de corazón y he llegado a visitar a esta persona ya ya sea mujer o hombre le digo no vale la pena mira salí de ahí y me dicen no son personas que nada los persuade ni el sufrimiento ni las lágrimas ni las deudas ni sus despidos ni sus enfermedades porque tienen endurecido su corazón y hoy en nuestra sociedad por todo lo que estamos viviendo si imagínese la gente bueno hagamos un diagnóstico primero en casa ¿cómo cree usted que está la espiritualidad de la iglesia? ¿cómo cree que está? ¿cómo cree que están ahora los modelos bíblicos? ¿cómo cree que está el nivel de edificación de los miembros? ¿cómo cree que está? algunos bien otros regular otros hermanos pasan quizás en el caso de nuestra iglesia dándole like solo para que no sean como este como juzgados o criticados no sé pero no no por la necesidad de la palabra ¿por qué Dios tiene que doblarnos el brazo y tener que pasar por una gran necesidad? ¿por qué estamos viendo con indiferencia si esto no es normal? si cada día que pasa decimos el rey ya viene y cómo está tu vida espiritual cómo está tu fortaleza tu madurez no sé hermanos no seamos indiferentes a la condición de los demás ¿qué qué es eso hermano? mira aquí como dicen por ahí una expresión aquí cada quien reza por su santo lo que te interesa es que tú estés bien no se trata de eso te pregunto ¿cuándo te has dado una vuelta en un hospital sin bajarte? pero por lo menos darte una vuelta y decir señor ten misericordia de los médicos de las enfermeras y de esos que están ahí no sabes que tú gracias a Dios no me ha dado a mí estás pensando solo en ti ay gracias a Dios ya me vino el incentivo ay quiero ver en Amazon ¿qué voy a ordenar? quiero ver voy a cambiar de y empezamos hermanos a olvidarnos que también hay personas con necesidad por eso nosotros tenemos un principio cuando damos damos de la bendición no de lo que no tenemos y cuando damos procuremos darlo con alegría con alegría hermanos una persona con dureza de corazón no importa el daño que pueda provocar o la maldad que quiera hacer eso también una persona con dureza de corazón no le importa no le importa desprestigiar a una persona no le importa que despidan a esta persona no importa el caos que puede provocar en su familia en la iglesia pero una persona dura de corazón ella actúa sin medir sin recapacitar y vemos que el Señor se entristeció yo me imagino pues estuve en la sinagoga estuvieron conmigo vieron el milagro que yo hice no crees que yo soy el Mesías porque no hay peor cosa hermanos creo pues para un cristiano es saber que alguien se va a ir al infierno porque no reconoció a Cristo como su salvador personal creo que esa es la mayor tristeza esa es la mayor tristeza para un cristiano saber que alguien endureció su corazón prefirió la religión en lugar del camino la verdad y la vida en Jesús hermanos y en cuarto lugar que podemos aprender de este milagro de la mano seca hermanos la crítica religiosa no detiene al Señor para hacer un milagro oye en medio de todo eso la crítica religiosa no, no, no lo voy a hacer porque es mucha presión no es como los políticos con temas controversiales este mire y usted que opina este en cuanto a la aborto oh no pues ahí y empiezan si digo que estoy en contra se me va a venir a aquella gente que está a favor y si digo que estoy a favor se me va a venir a la gente que está en contra mire y usted que opina deme su opinión en cuanto al matrimonio del mismo sexo si digo que no entonces ya no van a votar por mí y yo me quiero reelegir entonces vive en mate la opinión de la gente nosotros no vivimos de la opinión de la gente nosotros nuestros principios y normas las basamos por agradar a Dios y si eso no te gusta mala suerte si mira las críticas religiosas no detienen al Señor para hacer un milagro quieres que te diga algo van a opinar mal de ti quieres que te diga algo hay gente que se va a ofender porque sos cristiano quieres que te diga algo hay personas que no te van a seguir porque sos cristiano es la realidad a la que nos enfrentamos pero si tu fe es genuina si tu fe es genuina no te va a detener nadie como no detuvo al Señor en la historia de la iglesia tú sabes que el fundamento se llama Cristo y han habido diferentes épocas después de Jesucristo vino la iglesia apostólica donde estaban los grandes los apóstoles dirigieron pilares le dieron continuidad a lo que el Señor dejó viene la época patrística donde los padres de la iglesia algunos discípulos de los apóstoles le dieron continuidad y desarrollo a esto que hasta hoy ha prevalecido y ahí viene la 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 época la época de la la etapa de la reforma y hermanos hoy está la iglesia contemporánea la de nuestros tiempos donde si algunos critican señalan pero sabes que el Señor siempre usa a sus siervos a sus siervas a sus fieles para seguir anunciando las buenas nuevas nosotros hermanos en estos llevamos marzo abril abril mayo junio julio agosto cinco meses y a mí me queda la satisfacción que así como me arriesgué a ir al súper a comprar así como me arriesgué a ir a desestresarme a caminar al parque así así también me arriesgué para venir a servirle al Señor y pues nada más me queda en estos tiempos de pandemia ponerme en las manos del Señor y sé que muchos lo van a entender en el caso de los consiervos sabemos que tenemos un compromiso y una obligación de que la iglesia no la vamos a cerrar vamos a pelear hasta donde se pueda y vamos a hacer y Dios siempre se reserva un grupo de hermanos ¿verdad? y este y otros no pueden por su edad otros no pueden porque van a exponer a su familia etcétera pero hay algunos ahí que pues el ministerio se necesita gente dicen eme aquí yo voy y aquí estamos y así han sido todas las iglesias del Señor y vienen cosas a saber hermanos esperemos que usted esta pandemia no me lo haya puesto en la religiosidad cómoda de muchos estaba analizando hay un pastor de nuestro país el Salvador y le hacía una entrevista a un cantante y estaba viendo eso ¿cómo cómo cómo se va a ver esto que hay ya una oveja pasa durante toda la semana escuchando la predicación de este pastor escuchando la predicación de otros pastores y un montón una ensalada de opiniones y teorías etcétera y cómo cómo va vamos a cómo se va a manejar esto y hermanos siempre Dios Dios es un Dios de orden donde tú si eres oveja tu buen pastor se llama Jesucristo y dos siempre vas a estar o a ponerte a cargo en un pastor siempre vas a ver a alguien como tu pastor y ese que veas como tu pastor busca donde te vas a congregar pero no puedes tener dos pastores es solo uno estoy hablando del local porque Dios le gusta el orden o no sé si a usted le gusta es vaya amor va quieres tener dos maridos está bien Dios es un Dios de orden entonces ojalá y créeme lo que la crítica religiosa no detuvo al Señor así que espero en el nombre de Jesús que estés convencido que tú eres un hijo de Dios no por la opinión de la gente que tú has sido perdonado no por la opinión de la gente que tú has sido restaurado no por la opinión de la gente que tú sirves no por la opinión de la gente que tú eres pastor no por la opinión y el aval de la gente sino por la gracia por la misericordia y sobre todo el amor que Dios tuvo al enviar a su hijo y luego llamarte para que seas parte de su reino el que tenga oídos para oír oiga lo que el Señor dijo a su iglesia démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre gracias le damos Señor porque sabemos que como iglesia como el cuerpo de Cristo como un miembro como parte Señor de tu ministerio la gente se va a fijar en todo Señor de nuestra vida así que le dije que usted va a tener que aprender a sobrellevar a la gente como quizás un día usted lo fue que hablamos por ignorancia acerca del cristianismo quizás en algún momento pasamos o vivimos de la envidia de otros sin saber absolutamente nada de como esa persona había obtenido sus cosas también vamos a sobrellevar la parte maliciosa a nuestro alrededor o el fanatismo lo importante que hay que estar convencidos hermanos que lo que usted va a hacer goce de la aprobación y el respaldo de Dios en ocasiones uno se ve en conflictos lo hablo por mí cuando leo Timoteo que empieza a dar los requisitos yo no sé te quiero hablar de esa parte de ser hospedador si en estos momentos hubiese alguien que necesite techo y que no goce de tu total confianza y que Dios oye bien te diga o te ponga las condiciones para que seas tú el que le dé donde vivir lo harías no pero es que él es ladrón no pero es que él es borracho no no la pregunta es si Dios te lo diría lo harías o le dejarías la bendición a otro ahora quisiéramos pedir por tu milagro porque quiero que usted deje a un lado el sentimiento de culpa que deje a un lado el sentimiento de haberle fallado a Dios y poder buscar en él el arrepentimiento su bondad su restauración que sane tu corazón que sane tu mente y que pueda obrar un milagro no sé que perdiste si necesitas recuperar no sé que enfermedad tienes si necesitas ser sanado pero por favor haz a un lado la opinión de la gente y si eres pecador como yo estás en la línea donde Dios puede hacer un milagro porque los santos no necesitan de Dios somos los pecadores así que si tú estás enfermo también ya probaste cualquier tratamiento continuémoslo pero probemos también que adelante de eso vaya Jesús y que él sane tus pulmones que él sane tu estómago que él sane tus riñones que él sane tus huesos que él obre en lo que tú no puedes hacer y ahí deja que la gente diga como Dios te hizo un milagro si vos sos pecador pensemos la misericordia de Dios es grande hermano y es nueva cada mañana y si tú le has fallado te recuerdo que un día David también le falló a Dios y sabes que ese momento de restauración lo llevó a escribir el Salmo 32 bienaventurado el varón a cual Dios no inculpa de pecado así que espero en Dios que el Señor también a ti te restaure te saque de ese estado pecaminoso te saque de tus debilidades tú sabrás cuáles yo sé las mías pero estamos en las manos de un Dios que puede obrar en cualquier día y que no le va a importar la opinión de la gente sino que quiere bendecir tu vida y después tú espero que te conviertas en un seguidor como muchos de nosotros gracias Señor te damos en el nombre de Jesús amén y amén